La Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional La Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Para hablarnos de la importancia de este mensaje, de este anuncio, le agradecemos a Raúl Romero, él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México Y también parte de estas redes de solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos por allá, un abrazo a Martín Rubén Gracias Raúl por conversar con nosotros ¿Nos podés primero dar una información más puntual de lo que contiene este comunicado y desde tu punto de vista cuál es su importancia Raúl? Mira, sí, primero que quizá tu auditor ya lo sepa, el antecedente que son los caracoles zapatistas El pasado, precisamente el 9 de agosto, se cumplieron 16 años de la formación de los caracoles zapatistas Los caracoles son una especie de articulaciones regionales de los municipios autónomos Es decir, si las comunidades indígenas zapatistas que se agrupan en Centales, Tociles, Mames, Tojolabales y Choles Cinco pueblos distintos que se agrupan en torno al ZPLN Se agrupan en comunidades, las cuales a su vez conforman municipios autónomos rebeldes zapatistas Que a su vez trabajan vía caracoles, los caracoles zapatistas Los caracoles llegan a agrupar a veces hasta cuatro o cinco municipios Esa era como la forma en la que se venía organizando territorial y administrativa y políticamente los caracoles Es decir, es una especie de red que va de la comunidad al municipio a la Junta de Buen Gobierno, al caracol En donde cada uno además tiene su propio órgano, las de las autoridades comunitarias, las autoridades municipales y la Junta de Buen Gobierno Esto viene sucediendo desde 2003, después de que BZ es traicionado, los acuerdos de San Andrés no son cumplidos Prácticamente todos los partidos políticos votan en contra de los acuerdos de San Andrés Y se aplica una contrarreforma indígena que permite la profundización del modelo neoliberal Y a despojo y a este activismo Los zapatistas deciden que ya no es tiempo de pedir ni de exigir, sino que es tiempo de ejercer Incluso así ya han denominado a sus tres tiempos de hacer política El tiempo de pedir, el tiempo de exigir y el tiempo de ejercer Y deciden pasar, defienden el paso de ejercer Eso significa que aún con la traición del Estado mexicano, de toda la clase política Y de todos los partidos políticos, incluso los que hoy gobiernan, pero bajo otras siglas Ellos deciden lanzarse a construir una autonomía de facto Que significa gobernarse a sí mismos, darse gobierno a sí mismos Y intentando hacer estrategias políticas que les permitan cumplir sus objetivos Seguro, educación, trabajo, vivienda, y todas estas trece demandas que se conocen En fin, los caracoles zapatistas se convirtieron, se han convertido en verdaderas referentes de organización territorial No solo porque son ejemplos autogobierno, sino porque han permitido que prácticamente al margen del Estado Fuera de la lógica de la organización capitalista Recuperando las tradiciones de las organizaciones indígenas, comunitarias Pero también recuperando mucho de lo nuevo del pensamiento universal Se hayan convertido en lo que nosotros pensamos que son referentes ya de organización comunitaria de autogobierno Yo la situaría, y lo he dicho en otros lados, en otras ocasiones al lado de tradiciones tan importantes como La Comuna de París, los consejos obreros, el municipalismo libertario Una tradición de autogobierno popular, de gobierno local Que viene siendo aspiración de la humanidad desde hace mucho Esos son los caracoles zapatistas, ese es el antecedente La semana pasada, precisamente el día sábado, mediante el comunicado por el vocero oficial del STLN Que es el subcomandante Moisés, nos informan que en estos años el zapatismo logró Y después, si hace un año tenían cinco caracoles, o así los conocíamos Anunciaron que hoy tienen doce caracoles, es decir, creció en siete el número de caracoles Que están en el territorio de Chiapas A esto también se llama, crece el número de municipios donde el STLN tiene nueva presencia Con sus bases de apoyo, y también anuncian la creación de unos centros de resistencia autónoma Y rebeldía zapatista, que entendemos van a ser unos pasos nuevos también de articulación y trabajo En fin, territorialmente crecen, políticamente dan un paso gigantesco Y para los pueblos indígenas además, sobre todo la región, pero también el mundo entero Hay un nuevo referente de que como dentro de esta política extractiva de despojo neoliberal De militarización, la autoorganización permite al autogobierno de acuerdo a sus costumbres Sobre todo con todos los beneficios que trae esto Es decir, en las zonas zapatistas se ha documentado No hay feminicidios, no hay crimen organizado, no hay extractivismo No hay una democracia directa, entonces los caracoles hacen que todo eso crezca Y también invita a otros pueblos a organizarse a sí mismos Ese es el logro que se anuncia el fin de semana Y es lo que creo que estamos festejando ahora Raúl, es importante en todos los sentidos el crecimiento Pero también en este contexto que ya mencionabas de militarización Porque hay que recordar que si bien hay un cese al fuego No es que el Estado mexicano no siga vigilando, no siga hostigando No siga, digamos, cercando militarmente a los zapatistas Y en este contexto es que se dan ¿No recuerdas algunos datos de este cerco militar que todavía el Estado mexicano tiene Sobre estos pueblos mayos organizados a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Claro, mira, de hecho, recientemente el Centro de Derechos Humanos de Guatemala y de las Casas Que tiene una larga historia de organización y defensa de los derechos humanos en el territorio Documentó que con el nuevo gobierno Es decir, en los últimos siete, seis meses fue el informe que ellos dieron Se había incrementado la presencia de... Se habían incrementado los movimientos y las incursiones del Ejército Mexicano en territorio zapatista Denunciaron sobrevuelos, denunciaron también operativos terrestres Y denunciaron también intimidación vía drones, ¿no? Tratos no tripulados, ¿no? En territorio zapatista Pero al mismo tiempo, bueno, y eso ya fue un dato que preocupó Porque desde los últimos prácticamente tres seis años no se ha registrado un movimiento militar de tal tipo Y en días recientes la revista Contralínea ha documentado también que está en marcha Y está llevándose a cabo uno de los movimientos militares Más grandes de la historia de México y de América Latina Es decir, al tiempo que el nuevo gobierno, la nueva administración Crea la Guardia Nacional, que es fundamentalmente una policía militarizada Que tiene una composición fundamentalmente de marina y de ejército de Sedena Al mismo tiempo, no retira al ejército Manda a la Guardia Nacional Y también implementa la presencia de policías federales que también tienen una tradición militarista Entonces, esto lo que ha documentado tanto el Centro de Derechos Humanos Como la revista Contralínea Es que la zona está completamente militarizada Que está asediada, sobre todo los territorios zapatistas Están rodeados de fuerzas militares Pero no solo es en el territorio de Chiapas Ocurre, y esto es lo que es lo interesante Se registra principalmente ese tipo de movimientos de operativos En Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Chiapas Es decir, parte de las zonas que son estratégicas para nueva administración Sobre todo por la construcción del corredor transísmico en la zona de Oaxaca El tren mal llamado Maya, que está en toda la zona del sureste Y de programos sembrando vida Es decir, militarizando una zona que se vuelve estratégica geopolíticamente Para la nueva administración Al mismo tiempo comienzan a anunciarse en diferentes medios Por ahí todavía está siendo lenta la información Pero comienza a salir sobre la intensificación de este plan Mesoamérica Que significaría la integración de la región Es decir, del sur de México Prácticamente del sureste mexicano Con Centroamérica Para convertir una nueva zona económica Precisamente en la que cumpliendo la aspiración de América Para los americanos La aspiración de la doctrina Monroe Que busca precisamente un plan integral Para toda Norteamérica y Centroamérica Es decir, el viejo plan Puebla-Panamá La vieja alianza de seguridad para América del Norte Y todas estas otras viejas estrategias de integración regional Desde luego con Estados Unidos a la cabeza Son lo que hoy se pone en marcha con este programa No solo militarista, sino también de políticas extractivas y despojos Decimos que insistimos nosotros en ver No solo a los programas El mal llamado Trenaya El corredor transísmico El proyecto integral Moreros El programa Sembrando Vida Todos estos No verlos por separados Sino verlos en su conjunto Ver qué ruta diseñan en el mapa Para toda la región Y ver también su correlato militarista Es decir, lo que los académicos hoy especialistas Están llamando un proceso de acumulación militarizada Es decir, un proceso de acumulación de capital Con fuerzas militares Guardando ese proceso Respaldando ese proceso Sobre todo para el control de las resistencias ¿Qué tal Raúl Romero? Te saluda Jesús Estrada Y siguiendo un poco este relato Quería preguntar también Hay una parte del comunicado Donde el subcomandante Moisés Atribuye este crecimiento También dice dos razones fundamentales Por una parte es el propio trabajo organizativo De todas las bases de apoyo zapatistas Pero enumera la otra Que habla de las traiciones El racismo y la voracidad Que han recibido muchos de los pueblos Que definían aún antes partidistas Por parte del actual gobierno De Andrés Manuel López Obrador En concreto habla del fracaso De la estrategia contra insurgente De repartir limosnas Que más bien ha empujado a más comunidades A integrarse a la rebeldía zapatista Así es, mira En el caso particular de Chiapas Perdón, ¿qué tal Jesús? En el caso particular de Chiapas Pero no solo También sucedió en Guerrero, Oaxaca, Michoacán Las alianzas del partido en el gobierno Se dieron con los caciques Y los hacendados de siempre Es decir, con los mismos grupos Que han gobernado históricamente En el caso de Chiapas Por ejemplo, te puedo contar El gobernador Rutilio Escandón Es esposo de la hermana Del gobernador de Tabasco Los cuales a su vez son hijos De Peyton B. López Que es uno de los notarios De confianza en Tabasco De Andrés Manuel Entró una red familiar En Chiapas le conocían Como la familia chataneca Esta especie de familia Que incluso ya se había Prácticamente repartido Las gobernaturas Hasta varios años Posterior después Le tocaba al nieto Le tocaba después al hijo Y así se las iban dando Si uno sigue incluso La historia de los gobernadores Del estado de Chiapas Uno va a ver Cómo los atendidos Se van repitiendo Constantemente Y además Reconocidos como familiares Parece que esta política Se está expandiendo también En fin El caso es que Las alianzas con caciques Hacendados grupos locales Generó que desde Los pueblos originarios Que todavía en algún momento Eran parte De los grupos políticos Principalmente De las relaciones del PRI Y del Partido Verde Ecologista Principalmente en Chiapas Fueron poco a poco Descubriendo los verdaderos intereses De los partidos De todos estos grupos Es decir A la dominación histórica Se fueron sumando también El agotamiento Del sistema de partidos Dentro de la región Y hoy Es particularmente Dos regiones De que son importantes La región de Bachajón Y la región de Tila Que es donde Se establecen nuevos caracoles Que son comunidades Que antes eran partidistas Que después Se volvieron adherentes Zapatistas Que después Pasaron a formar parte Del Congreso Nacional Indígena Y que hoy parece Son parte de esas comunidades Que se adhieren O donde las comunidades Gracias de apoyo Están creciendo Entonces es un Trabajo, insisto De decisión De los propios pueblos Que cansados Del racismo De la explotación De las mafias locales De los grupos Haciendados locales Están decidiendo Adherirse Sumarse A la STLN Sumarse A las formas De gobierno Que la STLN Ha estado innovando Y de esta forma Crece territorialmente Crece geográficamente Crece políticamente Pero sobre todo Crece esta idea Esta esperanza De que otro gobierno Es posible Aún en las circunstancias En las que estamos Raúl Quisiera volver A preguntarte Que nos ayudaras A comprender mejor Estas figuras Los municipios autónomos Las juntas De buen gobierno Caracoles Son formas Organizativas Son las formas Propias De autoorganización Son sus Formas de gobierno Pero en que son Distintos a las formas Tradicionales Liberales Que conocemos Y que el estado Pues ha tratado De imponer Como el modelo Hegemónico Dominante Casi único De organizar Las relaciones Sociales Para contrastarlas Sí, claro Mira Como te decía Primero son gobiernos Que surgen Desde abajo Esto no solamente Es un decir Sino se trata De una política De la democracia Directa Asamblearia Es decir Son las Asambleas En las comunidades Que luego Se llevan a cabo En los municipios Donde se toman Las principales Decisiones Está la autoridad Comunitaria Están luego Los consejos Municipales Y luego Están las juntas De buen gobierno ¿Quién participan En esas asambleas Raúl? Prácticamente Todas las personas Mayores de 16 años Desde los 16 Participan Exactamente Hombres y mujeres Participan De ese tipo De asambleas Incluso En algunos cuadernos De la escuelita Zapatista O quienes son De la escuelita Zapatista Nos invitaban Podemos observar Como en algunas Ocasiones Sobre todo Cuando se trata De política Educativa Los niños Y las niñas También participan De las asambleas Son formatos Muy distintos De asamblea Que no diría Que tampoco Pensemos exactamente Las asambleas Estudiantiles Las asambleas Sindicales Que llegamos a tener Es una asamblea Es una asamblea Donde prácticamente Todo se pasa Por consenso Es decir No se busca Imponer una posición No se busca Imponer una Posición política O una idea Si no se busca Generar el consenso Y esto puede implicar Días Tres, cuatro días En los que además La asamblea No se va Donde un orador Pasa a hablar Y les habla A todos Sino que De pronto Se pone un tema De discusión Bueno, se pone un tema De discusión Y muchos dialogan Y van dialogando Y van dialogando Y luego pasan con otro Y ese mismo otro Va a dialogar con otro Y en fin Van escuchando Hasta que se va Escuchando una especie De consenso Y van generando una especie De acuerdo común En el que es la idea Por fin salió el acuerdo Pues no Dice En los pobres Entonces son procesos De asamblearios De participación directa En donde hombres y mujeres Tienen el mismo nivel De participación Hay que destacar eso La participación De las mujeres Como se destaca En el comunicado No solo es histórica Desde el 94 Con la ley De mujeres zapatistas Sino que también Es real Uno la puede vivir Directamente Los encuentros De las mujeres zapatistas Que se han convocado Pero también En el día a día Uno puede ver A integrantes Del consejo municipal De la junta De un gobierno Compañeras Que son prácticamente Las que llevan La avanzada Ahí en el tema Organizacional En el tema organizativo Y tengo entendido Raúl Que también La integración De los gobiernos De los municipios Autónomos Y las juntas De buen gobierno ¿Hay paridad De hombres y mujeres? Hay paridad Pero no lo ponen En la idea Más de nuestro tiempo De la cuota De género Sino digamos Que es una paridad Que se ha logrado Casi directamente Por la participación Política No es que Se haya forzado Siempre se busque Que hubiera A compañeras En los cuerpos De gobierno Pero es una paridad Que se logró No por imposición De una cuota Sino por la misma Participación Fomentada Desde muy pequeños Y pequeñas Entonces Sobre todo Además Ahora No solo Hay gobiernos Pares De hombres y mujeres Sino también Hay gobiernos Muy jóvenes Son jóvenes De prácticamente 20-25 años Que están gobernando Directamente Las comunidades Que están haciendo Además de este ejercicio De asambleario De democracia directa De construcción Del consenso De participación paritaria De participación De los jóvenes Se van dando Hay tres principios Que es el de rotación En productividad Es decir Una vez que se establecen Quienes son los consejos Municipales Los consejos municipales Eligen quienes van A la junta de gobierno Y Si la junta de gobierno Articula Cinco municipios Estoy dando ejemplos No me lo sé Porque cada caracol Es de forma distinta Si un caracol Organiza Articula A cinco municipios Cada municipio Manda a dos Representantes Entonces la junta de gobierno Será de diez representantes Pero esos diez representantes Van a ir rotándose De tal forma Que van Uno tarda dos años Y regresa a su municipio Y los otros dos Que estaban ahí Regresan a la junta Y entonces Va a ser una forma De que todos Aprendan a gobernar De que todas las autoridades Municipales Sean parte De las juntas De buen gobierno Y de que toda la junta De buen gobierno Vaya cambiando Constantemente Se garantiza Que haya Una Formación De acuerdo a los tiempos En medida En que siempre Se quede alguien Que ya sabe Que ya hizo el trabajo Para que les enseñe A los que llegan Entonces es una forma De formación El gobernar Como propia escuela Como propio hacer Ciudadano Como propio hacer De las comunidades Raúl Te quería pedir un favor Tenemos que hacer Un breve corte De identificación De estación ¿Podrías esperarnos Un minuto Para terminar la entrevista? Claro, claro Muchas gracias Raúl Vamos al corte Y volvemos Seguimos en Cosa Pública 2.0 Volvemos a la línea telefónica Muchas gracias Raúl Romero Internacionalista Sociólogo Latinoamericanista Corrijo Sociólogo Académico De la Universidad Nacional Autónoma De México Y miembro De la Sexta Esta red De solidar Con el Ejército Zapatista De Liberación Nacional Nos estabas comentando ¿Por qué es distinto Esta forma De organización De las juntas De buen gobierno Y los municipios Autónomos Zapatistas Distinto A la óptica Pero también Hace un momento Nos decías Algo muy importante Que tiene una importancia Histórica Porque la equiparas A experiencias De forma Distinta Al Estado Capitalista Como fue la Comuna De París ¿Qué otras formas Modernas Actuales hay? Probablemente El confederalismo Democrático De los Kurdos Raúl Sí Sí Es lo que Se tiene Datos Mira Desde luego Lo que Yo había mencionado En distintas Investigaciones O en distintos Textos Que hemos publicado Que precisamente Esta forma De gobierno Particularmente La del Caso De los Caracoles Zapatistas Combina Lo comunitario El saber Histórico De los pueblos También Con elementos Nuevos De la cultura Universal Que son muy importantes De destacar Es decir No solo Esta asamblea El consenso La paridad La representación Todo esto que deseamos La revocación De mandato La rendición De cuentas La relatividad Es decir Una especie De gobierno Comunitario Dentro De Un Estado Liberal Individualista Que rompe Toda posibilidad De palabra Y de acuerdo Y que busca Poner Al individuo Y a los derechos Individuales Y a la propiedad Privada Como centro De la organización Social Acá Están las comunidades Muy parecido Nos dicen Desde luego Que está El tema Del confederalismo Democrático Con esta organización De los pueblos Kurdos Donde también Desde luego Las mujeres Están llevando Una batalla Impresionante Y una avanzada En su tema De organización Social Allá Es muy Muy parecido Yo diría Que en el caso De México Hay otros ejemplos También Que habría que analizar Con detalle Que no tienen Tanto foco Tanta luz Por el tamaño De su organización Debería que Analizáramos La escala Es decir La forma De organización Zapatista Articula Comunidades Que forman Municipios Que se articulan En regiones Pero hay En otras regiones Del país Como el propio Congreso Nacional Indígena Donde solamente Hay comunidades Por ejemplo Podemos hablar Del caso De Santa María Ostula En Michoacán Así es Cherán Exactamente De Cherán También En el estado De Michoacán Y en el estado De Michoacán Cooperativas Que están Que siguen Creciendo En Chile Desde luego En Bolivia También hay una experiencia Importante En el país Vasco Hay una tradición Comunitaria Es decir Experiencias Hay Cada una Con sus particularidades Lo impresionante Del tamaño De la organización Zapatista Por eso lo entendemos Como ejemplo De organización Social Histórico Y de alcance Global Es Que articula De más a cinco Pueblos distintos Esto que te decía Que articula Saltales O cien Choles Mames O colabales No es algo sencillo Son lenguas Distintas Son cosmovisiones Distintas Son formas De organización Distintas Que se articulan En un gobierno Comunitario Entonces Si de por sí Es difícil Organizar En comunidades Ahora Organizar En comunidades Con cinco Lenguas Distintas Con cinco Cosmovisiones Cinco Tradiciones Distintas Es completamente Una capacidad De proponer Algo nuevo Y distinto Que está siendo Que por eso Precisamente Es mucho De tocar Tradiciones Exacto Si Raúl Bueno Lamentablemente Se nos agotó El tiempo Hay más asuntos Que nos gustaría Preguntarte Más bien Un poco Comprometerte Públicamente A ver si En los próximos días Volvemos a establecer Contacto contigo Para ampliar Esta Información Raúl Con mucho gusto Con mucho gusto En lo que podamos Por acá Ayudar O preguntarnos Conectivamente Gracias 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 por ver el video